Estos seis jugadores intentarán convencerme de que son futbolistas profesionales o han sido futbolistas profesionales, pero solo uno de ellos dice la verdad. Para poder descubrir quién es el futbolista o exfutbolista profesional, traigo a los mayores expertos de fútbol en España. Esfursito. Reven. Y Perchita, presidente de los troncos. Que empiece el juego. Oh, ¿estamos en directo? Hostia, ¿reconocéis al tío? Bueno, pues nada, esto es un video clip, ¿no? Creo que así que es. Bueno, chavales, pues aquí tenemos a los cinco futbolistas. Hostia, se me hace raro verlo así, tíos. Me da un poco de mal rollo, la verdad. ¿Qué hace Briones? No, Briones es el portero. Hola, Marc. Un aplauso para Briones, va. Vale, Marqui. Hay unas botas que me suenan, tío. Las botas del 258, las azules, yo las he visto y son raras. Son botas de alguien que debo conocer, pero no sé quién es. El 214 ha aplaudido cuando hemos aplaudido al portero. Ya sé, lo tengo descartado. Qué puto gilipolle. Si eres el infiltrado, pues vas a estar superatento y no vas a mover ni un pelo. Si has aplaudido… Perchita, qué sensación trae a ti, tío. Es que no le falta el respeto a nadie, eh. No, 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 da igual. El 239 tiene mala pinta, eh. Es que las botas… No, 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 porque mira cómo está posicionado. No, no, no. La posición del fútbolista. Sí, la posición de intro, pero las botas… No os enfadéis, eh, por favor, ¿vale? Lo digo porque va a haber comentarios de Perchita hirientes. Mira, vamos a hacer una predicción para que se quede en el vídeo. Vale, va. El futbolista profesional, para mí, es… El 258. No. Es imposible. Yo descarto al 214 por aprobidir. Que no, pero… ¡Eso es un aprobido! Me dejáis a mí… Si soy Sherron Holtz, soy Sherron Holtz. Él es el psicólogo. Analizo cosas que no sois capaces de comprender. Y voto al 262. Sí, yo 239. He dicho que era mala pinta, pero creo que va a ser 239. Oye, empezamos con unos penaltis, por ejemplo. Sí, vamos a hacer unos penaltis. Unos penaltis, solo para empezar primer golpeo. A ver, a ver, 239. Uy, qué bien posicionao. ¡Uy, va! ¡Ya está! Creo que sí, eh. ¡Hostia! Joder, ven a plándole un poco al chaval, coño. Estoy gritando, hostia, ¿qué más quieres? Eh, eh, eh. Ya lo tengo. Tengo que pedir perdón, eh. Por el primer comentario. Pero es que en las botas. Ya, pero en las botas. Una pregunta, Spursito. El alto no es Polo Telly, ¿no? ¿Sabéis quién creo que es? Meillado. Meillado. Puede ser Meillado, tío. ¡Uy, buena! ¡Uy, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ese saltito me ha gustado mucho, eh. Ese saltito me ha gustado mucho. Este es el mío. Este es… Ese saltito me ha gustado mucho, eh. Esto va a ser muy difícil. Este es bueno de cojones. Spursito, el saltito ha molado. Dos, dos, tres. Pero todos tienen pinta buena, eh. Uy, buena pose, muy buena pose. ¡Uy! ¡Ah! ¡Aaah! Ay, se va con la cabeza, joder. Se va a arrollar. Se va a arrollar. Se ha dejado, eh. ¡Uy! ¿Ese saltito? ¿Y? ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡El 2014 es muy malo! ¡El 2014 es muy malo! ¡El 2014 es muy malo! ¡Chaval, te estás riendo! ¡Chaval! Escúchame cómo sale. ¿Profesional qué, tío? Pues ha fingido de puta madre. Es que… Es que… ¿258? ¿Es zurdo? ¿El de las botitas? Es zurdo, eh. No, este no es. ¡Uy! ¡Uy! Sí, 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 sí. Bueno, muy bueno. Nada, nada. Hay dos claros. Hay dos claros y uno que se sorprende. Yo te digo una cosa. A mí el 258, Perchita, no le ha pegado mal. Es zurdito y le he dado el palo. No, el último que he ha pegado. El último no le ha pegado mal. Pero comparado con los primeros, si los primeros le han pegado un zambombazo… El 214 puede dar un paso adelante. Te voy a lanzar la pelota, contrólamela. ¡Uy! Es mellado, Perchita. No, mellado es mejor. Mellado es mejor, no mellado. Pensad una cosa. Mellado es bastante decente. Por eso, mellado es mejor, no mellado. ¿Quién será este tío? 214, ¿puedes chutar otro penalti? Por curiosidad. ¿Estaba? Antes ha chutado con la 10. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eres un mentiroso, chaval! Espérate. ¿Ahora de golpes God con la izquierda? ¿Quién es este tío? ¡Penaro! ¡Ah! ¡Uy, uy! Se cae. Hostia, no se ha cañado antes. Es de los profesionales. Es de los profesionales. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué le ha pegado la cola zurda? Hostia, ¿podemos hacer todos un penalti con la otra pierna, con la que han chutado antes? Con la mala. Ah, con la pierna mala. 2-3-9. Ese tiene una pinta. Me he equivocado al principio por las botas. Sí. Uy, uy, uy. Mira esa pierna. ¡Oy, uy, uy, uy! Mira el gemelo, ¿eh? ¡Uy, uy! ¡Ya está, ya está, ya está! Apunta, apunta, apunta. Apunta, Risto, apunta. Apunta. ¿Es la pierna mala? Ojo, que viene uno de mis favoritos, ¿eh? Ese es el que yo he votado ya de primero. Tiene cositas. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues el 2-6-2, entonces, es un fraude. A ver, puede tener una pierna muy dominante. Puede ser muy… El 2-6-2 es un fraude. O muy diestro. Muy diestro. Puede ser muy diestro. Que también pasa esto, eh. No, pero… ¡Uy, cuidado con este! Uy, 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 uy. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Potencia! ¡Va con la diestra ahora, eh! ¡Ah, va con la diestra ahora! ¡Visiera vuestra en un ladito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto le había dado el palo en el penalti, sí! ¡Esto le había dado el palo en el penalti! ¡Este ha ido de humilde, eh! ¡Este también, eh! ¡Este con la izquierda estaba controlando! ¡Qué putos tío en la acaba de pegar! Pregúntale a 2-3-9 que defina a Sergio Ramos con una palabra. Coraje. Coraje. Eso es muy de Andaluz. Es muy… Este tío es Andaluz. Es que puede ser, eh. Este tío es Andaluz, dos, coño, eh. Coraje, ¿no? Coraje. Al 2-14, Navarrosa. 2-14. Pregúntale cuál es el mejor personaje para la grieta del invocador. No sabes qué. No sabe qué es eso. Desconoce completamente. Miente, miente, miente. No sabe qué es eso. Mentira. Una pregunta de fútbol, al 2-6-2. No se la sabe. Víctor, pregúntale al 2-6-2 si sabe quién ganó la Champions en 2021. Chelsea. ¿No? ¿A otra pregunta? No, no, no. No, no, no. Voy a comprobarlo. No, no. La ha ganado el Chelsea al City. La ha ganado el Chelsea al Metropolitano. Sí, 2021. Pregúntale al 223, pregúntale por qué categoría inferior ha pasado. Levante. Levante, ha pasado por el Levante. Por el Levante. Es que es una cosa que el Levante no se te viene a la mente. Hacemos un uno contra uno contra el portero. Que arranquen de aquí hasta Contabriones. Un mini-shot-out. 3, 2, 1, ya. A ver. Eh, mira, sí, pero cómo se la ha intentao, eh. Uy, 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 esto es de futbolista. No, no, no. 2-3-9 es mi apuesta, eh. ¿Sí? Pero claro, está picadita. No, pero escuchadme, ¿habéis visto el movimiento que ha hecho con las piernas? Sí. Que ha hecho un poquito de ti-ti-ta-ta-ti-ta-ta. Vale, 2-2-3. 3, 2, 1, ya. Uy. La puta madre tiene cosas, eh. El 223 juega un huevo, Edith. Uy, también tiene cosas, Edith. El 223 juega un huevo. ¿Qué coño es el 223? Ay, sí, es… Eh, ojo. Uy, y se buscó el caño. Bueno, caño, abriones. Joder, hostia, esto va a ser muy difícil. Este juego es potencia. A mí el 258 no me gusta tanto. Pero es potencia, eh. Sí, es potencia. Antes le pegó fuerte. Y este es un jodido fraude. Disculpa, eh. Uy, ojame los ojitos. Uy, los ojitos. Mellado. Mellado, ¿eres tú? Pues no me parece mellado, tío. Hola, eh. ¿No? Sí que lo es. Puede ser mellado, eh. 3, 2, 1, ya. Ahora termo otra vez. Ah, no. ¡Uy, eh, eh! ¡Mirlo, polito! ¡Mirlo, polito! 2, 14, 2, 14. Eres un fraude. 2, 14, eres un fraude. De verdad. 2, 14, vete a tu casa, tío. A ver. Las piernas no están a lo mejor. ¡Boo! Bien, bien, bien. Es muy diestro. No ha tocado la pelota con la pierna izquierda. Bueno, la verdad que no teníamos intención de descartar a nadie, pero, Perchita, el 2, 14 lo tenemos que descartar porque ya es que no podemos más y, aparte, no queremos tampoco vacilarte, nos sabe mal. 2, 14, por favor. Vamos a descartarte. Tenemos claro que tú no eres futbolista profesional. Sí, tú no eres futbolista profesional. ¿Puedes enseñarnos, por favor, tu cara, si no te importa? ¡Eeeeh! 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 Tío, me ha mellado, tío. Me tengo muy papeado, me tengo muy papeado. No, 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 por si… Pero me ha mellado, tío. Yo qué sé, tío, es que no he calentado ni nada, tío. Pero cabrón, pero el cabrón lo ha hecho muy mal. Pero si tú sabes jugar a fútbol, tío… No, pero por mí es muy defensa, tío. Y si me pongo yo a intentar encararle… Bueno, un aplauso para Mellado. Va, Mellado. Volaría un pequeño circuitito, ¿no? De un poquito de conducción o algo, ¿no? ¿O qué? Vale. Va. Qué bien. Es que tiene cosas este… Es que este es futbolista. El problema es que es zurdo este, se le queda mal… ¡Uy! Sí, mira, mirao. ¡Uy! Pero este es buenísimo también. Sí, pero el control se le ha ido. Sí, pero que se te puede ir el control, se le va también a planas. La verdad es que le ha pegado muy bien después, eh. Tío, a mí este es mi segunda apuesta, eh. ¡Uy! Bueno, bueno, tímido. Este sabe… Ojo, este me gusta mucho, eh. Este a mí me gusta mucho. Este a mí me gusta mucho. Este a mí me gusta muchísimo. Este a mí me gusta muchísimo. Este casi no descansáis. Tío, los brazos Spurs no te dicen nada, tío. ¿Qué brazos tiene, tío? Yo no sé. Una rondita más, va. Sí, ahora crossbar. A ver. Es este. ¿Sí? ¡Uy! Sí, eso. Bueno, la pagao bien. Igual. Es muy difícil, eh, darle a crossbar. 2-5-8. Zurdito. ¡Uy! ¡Uy! Esto va a ser muy complicado. Esto va a ser muy complicado. Ya que hay RNG. 2-6-2. No por darle… 2-6-2. Joder, no me jodas. 2-6-2, tío. No me jodas, 2-6-2. Tío, coño. ¿Ahora qué hacemos, macho? Todos son nivel rollo. No profesionales, quizá, pero… Amateo. ¡Uy, qué bonito! ¡No me jodas! ¡Alejad a todos! Venga, hombre. Se parece un vídeo de YouTube a Estados Unidos esto, tío. Joder. Le han dado todos. Menos el que creímos que es. Menos el que creímos que es. Hola, pero… Cómo me ha gustado la mano, eh. Cómo ha puesto la mano de calidad. Mira, una pregunta para el 2-6-2. Si la sabe, tiene que responder. No vale hacer la marrana. ¿Quién metió el primer gol de la historia de la Kings League? Un ZZ. Este juega en la Kings, tío. Este juega en la Kings. Si no, no lo sabes. Es que si no es imposible… Vale, lo descartamos ya. O sea, está bien. Es Guillem ZZ. Al 2-3-9 está, eh. ¿En qué equipo profesional jugaste? En el Levante. ¿En el Levante? Otra vez el puto Levante. Con todos mis respetos hacia el Levante. 2-23. ¿Quién hace las preguntas a los MVP's de los partidos? En la Kings League. ¿Quién entrevista? No se sabe el nombre. Eso es que no ha sido MVP. 2-5-8. ¿Alguna vez habías estado en el Cupra Arena? No. Uy, podría ser, eh. Podría serlo. Estoy entre el 2-2-3 y el 2-3-9. Vamos a descartar el 2-6-2. 2-6-2. Si quieres, puedes venir aquí y destapas tu… Es un jugador de la Kings League. Sí, ¿no? 2-6-2. Sí, porque es bueno, pero… ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! 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 ¡Eh! ¡Olé! ¡Eh, 2-6-2! ¡Hostia, Eric, tío! ¡Tú! ¡Qué hola! ¡Uh! Es que bueno, es que estoy muy bueno. Eric, ¿tus compañeros son muy buenos? Son muy buenos. Vale, vale. Son mucho más buenos que yo. Bueno, pues que controlen la pelota lo más cerca del penalti. Se la va a tirar Briones… Pero lo más alto que puedas. Lo más alto, que no toque techo… Y que controlen cerca del penalti. Cuando quieras, Marc. Tíralo para arriba. Esa es buena. ¡Uy! Pero es que tiene muy control. Es muy bueno, es muy bueno. El 2-3-9 es muy bueno. Vamos a ver dos triunfos. ¿Nadie apuesta por el zurdo? ¡Oh! ¡Ahí va! Pero este es un mágico, tío. Otra, otra, otra. No me hagas este taconeo, tío, que este es muy bueno. Pero este no puede ser jugador profesional, tío. No sé por qué no me pega, tío. ¡Ahí va! Es muy bueno. A ver, no nos está dejando un zaga del punto de penalti. Perdona, perdona. Y este… Es que también es muy bueno, tío. A mí este me parece el segundo mejor. Este es muy bueno. Tío, ¿cuántos años crees que tienen, Perchit? Entre… Es que el 23 me parece el más joven. Sí. Entre 25 y 30. Dos… 30, a lo mejor. Y los demás… Uf, yo te diría menos incluso, eh. ¿Qué tanto? Yo al 2-2-3 le pongo menos de 25, eh. ¿Descartamos al 23? Son diferentes. Guay, yo lo descartaba al 23. Yo descarto al 23. ¿Y tú? Yo no. Yo sí. Vale, pero son 3-2-23. Yo sí. Vale, vale. Sí, sí, se puede. 2-23. ¿Puedes venir aquí y decirnos quién eres? Es un jugador de la Kings o algo así. Será buenillo. ¡Hostia! Hostia, Contreras, tío. Pero ¿cómo sabíamos que eras bueno, tío? Es que es bueno. Es que es bueno. Hostia, Carlos Contreras, tío. Pero es que es bueno. Casi de troncos. Jugador casi de Perchita. Casi de troncos, eh. Hostia. Joder casi de troncos. Un aplauso para la carita. Adelante, Carlos. Gracias por venir. Carlos, los dos que quedan son muy buenos, ¿no? Muy tops. Ups. Buah, Carlos Contreras, es que este es de los mejores delanteros de la crisis. Sí, sí. A ver, ¿se os ocurre hacer una última prueba? Es que ya no se puede hacer nada más. Sí, a mí es que me encantaría que se hicieran pases el uno al otro largos. Para ver el control y el pase largo. Solo con eso creo que ya veremos mucho. Se puede, ¿no? Cuando queráis. A ver. Va. Que empiece quien quiera. Este es el zurdo. Tiene mucha clase, eh. Joder. Es que los dos van a ser muy buenos. Ala, ala, ala. Iros a tomar por culo. Es que… A ver. Este movimiento también. Hemos descartado a Carlos Contreras. No me jodas. Hostia, es muy bueno, eh. Pero ¿quién coño es este pavo, tío? Uy. Sí, pero ya solo intentarlo. Claro, mira con la zurda también. Toma con la zurda. ¡Ooooy! Un 2-3-9 también es mi voto, tío. Yo lo siento mucho, los dos son muy buenos, pero… Yo creo que también, eh. Vale. Uy, es muy bueno este chaval. Yo creo que… Vale, pues… Vamos a descartar al que creemos que no es y así ya vemos después a quién hemos elegido como ganador. Claro. Eh, a ver, ya no se pueden hacer más pruebas porque esto ya es… Ahora hacemos una falta y no. No, es que los dos son muy buenos. Mirad, mi voto va a ser para 2-3-9. Yo es que también… Yo es que lo he tenido muy claro desde el principio que es el 2-3-9, tío. ¿Perchita? Tío, es que me gusta el 2-3-9. El 2-5-8. Pero nadie va con el 2-5-8. Ya, me estoy planteando votarle solo por… Por si acaso, ¿no? Solo para que los cuatro nos hagamos la cagada. Claro. Pero voto 2-3-9 yo también, sí. Bueno. ¿Votamos todos 2-3-9? ¿Todos 2-3-9? ¿Y si ganamos, ganamos todos? Sí, sí. 2-3-9, vamos con él. Sin dudas. Nuestra elección, Víctor, es que el futbolista profesional o exfutbolista profesional es el 2-3-9. Por lo tanto, el que sea el futbolista que dé un paso adelante cuando tú lo digas y el otro jugador, el que no es, que se quite la máscara, que quiero saber quién es el otro. Que dé un paso adelante quien sea el jugador profesional de fútbol. ¿Quién es el 2-5-8? 2-5-8. ¿Quién eres? 2-5-8. Menos mal, tío. Menos mal. ¡No! Es que es muy bueno. Es que es muy bueno este chaval. Es que es muy bueno este chaval. Gerard Artigas, Hulk, jugador deportivo. Hostia. Vale, 2-3-9. ¿Puedes acercarte un poco más, tío, y decirnos quién es? Eh, Spursito lo tenía claro, eh. ¿En qué equipo has jugado? Dile la verdad. En el Levante. ¿En el Levante? Alguno más. Dile uno más. ¿Español? ¿Español? ¿Levante español? En Barcelona también. Sergio García. ¿Sergio García? ¿Sergio García ha jugado en el Levante? Sí. Sergio García. ¿No? ¿No? No. A ver. ¡Sí! ¡Ooooh! Hostia. Es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Lo habíamos pillado desde el principio. Lo habíamos pillado, tío. Hostia. Campeón de la Euro de 2008 con España en Austria y Suiza. Juanel Zaragoza, Levante, Betis, Barça, Espanyol. Juan primer ha metido goles como… ¡Buah, esto es un animal! Eh, le has pillado, eh. Hostia, desde el principio… No sé por qué, por las formas de hacer las cosas… No sé, me parece… ¡Ah, sí! Yo ahora sé el primer golpeo. En el primer golpeo de la posición y todo, tío… Ahí se lo ha notao. ¿Cuántos goles tienes en primera? Ciento… Cien, ciento y algo. Ciento y algo goles en primera. Oye, un aplauso al resto de participantes, eh. ¡Grandes! ¡Grandes! Muy loco, eh. Muy buen apuesto. Ha sido la opuesta. Bueno, chavales, si os ha gustado, dadle un like y como dice Spursito, igual hacemos otra edición en el futuro y, nada, dejadnoslo en los comentarios si vosotros lo habéis sabido porque era bastante complicado, ¿vale? Nos vemos, chavales. ¡Chao! 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 ¡Chao!